Andarás la vida Y alguien quizás Quierrá ser tu dueño Pero no podrá Hay cosas que pasan Que pasan no más Pero un sentimiento Siempre vivirá Recordarás Yo sé que de mí no te olvidarás Recordarás Lo que por ti yo hice nadie hará Recordarás Lo que yo a ti te he dado Nunca nadie te dará Recordarás El beso aquel primero Que te di Recordarás Todas las veces que dijiste Sí Recordarás Soy parte de tu vida Y eso importa Por demás Recordarás Al llegar la noche Tú me extrañarás Tú me extrañarás Cuando te amo Cuando te amo Amor Recordarás Recordarás Yo sé que de mí no te olvidarás Recordarás Yo sé que de mí no te olvidarás Recordarás Recordarás Lo que por ti yo hice nadie hará Recordarás El beso aquel primero que te di Lo que por ti yo hice nadie hará Que nunca nadie te dará Recordarás Cont焦